Con Cristo, con Cristo, con Cristo, por favor. Quinceañera, 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 te vas a un riego, a enfrentar, porque me ves tu papel, adolescente, quinceañera. Quinceañera, 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 muy buena suerte, porque la vida es tan difícil de caer. Bueno, si también le pedimos la presencia aquí a Roberto Arqueta, que por favor pase aquí con la quinceañera. Ahora vamos a irte a plazo, que se vea por favor. Ahora vamos a irte a plazo, que se vea por favor. Quinceañera, 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 te vas a un riego, a enfrentar, porque me ves tu papel, adolescente, quinceañera. Quinceañera, 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 muy buena suerte, porque la vida es tan difícil de caer. Quinceañera, 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 quinceañera. Quinceañera, 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 quinceañera. Gracias.